Santiago, buenas tardes. Bueno, todavía siguen reunidos. Se esperaba que fueran tres horas. Finalmente ya van más de tres horas que el presidente está reunido con todas las personas que tú has indicado. No sabemos mucho lo que estaba pasando ahí adentro. Tampoco sabemos, por ejemplo, lo que va a decir el presidente Manuel Macron esta tarde a las 8 de la tarde cuando se dirija al fin, en medio de esta crisis de los chalecos amarillos, al país. Sabemos que va a hablar de prima a la actividad, de prima o subsidio al trabajo, de prima o subsidio a la movilidad, que justamente es lo que causó, que fue la chispa que encendió esta crisis de los chalecos amarillos, la movilidad de esta gente que no vive en París, que vive en regiones, que tiene que transportarse en largas distancias y a quienes se les estaba subiendo el precio de los combustibles. Lo que sabemos es que los sindicatos van a exigir que se aumente el poder adquisitivo de los franceses, eso básicamente pidiendo un aumento del salario mínimo, que quizás, por ejemplo, se disminuya el IVA a los productos de primera necesidad y que se restablezca el impuesto a la fortuna, un impuesto que fue eliminado por la administración Macron. Al menos la ministra del Trabajo ha dicho esta mañana que el salario mínimo no se va a subir, que eso no crea empleo, que al contrario, que destruye el empleo. Y recordemos que el presidente Manuel Macron ya la semana pasada había dicho que este impuesto a la fortuna no va a ser restablecido, que quizás se puede modificar otro impuesto alternativo, la fortuna que fue creado también por la administración Macron. Así que esas son las condiciones, Santiago.